Este próximo lunes 14 de julio se va a cumplir el 120 aniversario de la primera colocación de la Aicurriña y esa primera colocación se produjo en concreto aquí en Bilbo, en la calle Correo número 1. Desde H. Bildu siempre hemos defendido que la Aicurriña tiene que ser un motivo de encuentro, símbolo de convivencia y que en ningún caso hay que hacer un uso partidista de la misma, algo que consideramos que no se ha producido en este caso, porque creemos que la Aicurriña es el símbolo que une a todos los vascos y las vascas, no solo aquí, sino por todo el mundo también. Por eso lo que primero queremos plantearle al PNV es que se lo piense dos veces antes de hacer de la Aicurriña un elemento de división o de desunión, que es lo que creemos que se está produciendo en este caso, ya que con esos actos de desunión que plantea el PNV lo único que se hace es dar cobertura o dar pábulo a personajes como el señor Rufín Fijo. Desde Euskal Herria, Bildu, con motivo de este aniversario, lo que planteamos hace ya tiempo, hace más de un mes y medio, era la celebración de un acto institucional por parte del Ayuntamiento de Bilbao para el próximo lunes, un acto institucional que creemos tenía que reunir dos condiciones, la primera de ellas es que tenía que ser un acto inclusivo a todas las sensibilidades políticas y por otro lado que tenía que ser popular, por el cual el Ayuntamiento de Bilbao hiciera un llamamiento a la ciudadanía de Bilbao a participar en él. Como impulso a ese acto que planteábamos nosotros para el próximo lunes, Euskal Herria Bildu planteaba una moción de impulso para el último pleno del año, el pleno que se celebró el pasado 26 de junio. A la hora de llevar este tema al pleno, nosotros hicimos una invitación al PNV de poder llevar el tema conjuntamente al pleno, invitación que fue rechazada y el contenido de esa moción, bueno, nosotros creemos que era bastante asumible por todos los partidos, ya que era la misma moción que se había aprobado en el primer pleno de la democracia en 1979. Bueno, nosotros, a pesar de que por parte del PNV se nos invitó a que la iniciativa fuera en exclusiva de Euskal Herria Bildu, sí que se nos mostró una actitud abierta a, en el recorrido hacia el pleno municipal, poder llegar a acuerdos en torno a ese contenido que, como en 1979, nosotros esperábamos que en 2014 también pudiera ser asumido, ya que solo se hablaba del reconocimiento de la Icurriña como símbolo de todos los vascos y las vascas. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando la víspera del pleno municipal de junio recibimos una enmienda por parte del PNV, una enmienda que desvirtuaba absolutamente esa declaración, que era prácticamente una declaración institucional en torno a la Icurriña, en la que además no se hacía ninguna mención ni a la placa ni al acto popular que nosotros queríamos impulsar y que queríamos que se reflejara en las calles de Bilbao. Bueno, creemos que aquella enmienda fue demostrativa de que el PNV no tenía ninguna intención de llegar a ningún acuerdo en este tema y por evitar confrontaciones y crispaciones en torno al elemento de la Icurriña, desde su alegría de Bilbao lo que decidimos fue en el mismo pleno retirar la moción y evitar debates desagradables que pudieran llevar a más fractura, más que antecimiento y en torno a este símbolo que consideramos que para nosotros es importantísimo. Y sin embargo, lo cierto es que ahora nos encontramos con que el PNV ha organizado unos actos de homenaje a la Icurriña, unos actos cuyo acto principal se celebrará mañana a la mañana, pero el PNV sabe perfectamente esa idea de dónde ha salido y no ha salido precisamente de las puertas de Sabine Tzea. Nosotros consideramos que esta actitud del PNV es por un lado absolutamente partidista por un lado y por otro lado interesada y que evidentemente esa actitud partidista interesada del PNV es la que ha evitado que desde el Ayuntamiento de Bilbao o desde las distintas sensibilidades que existen en este Ayuntamiento se pudiera celebrar el acto de homenaje que se merece a la Icurriña en este 120 aniversario. Creemos que el PNV no ha dudado en utilizar la Icurriña como elemento de confrontación y a pesar de que en su lema para los actos de mañana habla de Icurriña gustío na, a la vista está que de gustía na nada de nada, que se cree que es suya y solo suya, dejando a un lado a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Bilbao. Nosotros desde luego en este reconocimiento que creemos que se tiene que hacer a la Icurriña no podemos dejar sin pasar la situación que viven los miles de navarros y navarras donde tienen una Icurriña absolutamente prohibida como muestra de las políticas de exclusión, de marginación de una parte importantísima de la sociedad navarra donde es fomentada por UPN pero apoyada y amparada por el PP y el PSN, algo que nos parece absolutamente innecesario y sobre todo excluyente para los navarros y navarras que evidentemente consideran a la Icurriña como suya. La Icurriña que tiene que ser poder mostrada en cualquier lugar de Escalería y por cualquier persona que la considere un símbolo suyo. Nosotros volver a recalcar que creemos que tiene que ser la Icurriña un símbolo de unión, de convivencia y que este año no ha sido posible ese acto de unión y de convivencia por culpa y responsabilidad única y exclusiva del PNV pero que evidentemente esperamos que el próximo año recapaciten y que en pro de la convivencia de los milbaños y milbaindas y del conjunto del país apuesten realmente por un acto donde todos y todas podamos participar y si es por parte del Ayuntamiento de Bilbao directamente muchísimo mejor.